como están amigos de su canal el salvador en el campo aquí un amigo nos ha mandado estos animalitos de buena raza de la raza guir por supuesto y están en el llano grande de jucuapa así que para los que son de esa zona y a veces quieren de algo cercano llano grande jucuapa es una mancuerna vende 2 el torito de buena calidad tiene 24 meses y nos informa que ya empezó a trabajar y en el caso de la vaca tiene ya seis meses de cargada así que quien adquiera la mancuernita se lleva el torito que ya trabaja y una vaca ya con seis meses de cargada y así es que yo sé que le gusta que diga diga precios pues lo voy a decir sé por los dos por la mancuerna se está pidiendo 6 mil 800 pero negociable así es que pueden comunicarse conmigo ahí les voy a dejar el número para que se comuniquen y repito esto es algo un dato que ustedes siempre me piden y se los doy y le agradezco aquí el amigo que como les digo les pedimos permiso para poder decir 6 mil 800 negociable por los dos el toro y la vaca toro de 24 meses y la vaca con ya seis meses de que está cargada y aquí los tienen en las imágenes a los dos ahí tienen verdad de buena raza y son de jucuapa el cantón llano grande entonces esos son los datos que les queremos mencionar y ahí en la caja de comentarios pueden pedir el número se los voy a proporcionar y si ya lo tienen pues ya solo tienen que marcarme al whatsapp así es que ahí está amigos esperamos que les guste verdad ya nos alegra por les da la información que ustedes siempre nos piden así que aquí lo dejamos el torito de 24 meses y la vaca ya con seis meses de cargada de 6 mil 800 negociable ahí espero sus llamadas y ahí vean el vídeo para que lo vean y ahí pregunten saludos amigos nos seguimos viendo en otro vídeo aquí de su canal el salvador en el campo